El concejal Juan Bautista Mata cuestionó que se califique a Margarita como zona económica especial cuando se sufren apagones, falta de agua y combustible. No tenemos agua potable, no hay gasolina y así pretenden ellos crear una zona económica especial que anunciaron hace unos meses. Es una total burla y lo peor de todo es que hay personas que dicen que son opositores que le están haciendo el juego a Maduro, que ellos aplauden y siguen la matriz de opinión de que Venezuela se arregló, de que todo está bien. El Edil enfatizó que Venezuela no se arregló, que en Nueva Esparta la situación es caótica. En Venezuela se arregló, hermano vamos de mal en peor y aquí en Nueva Esparta todo está grabado, de mal en peor vamos. La única manera de que nosotros arreglemos todo y que cambiemos esto es organizándonos, yendo a primaria, eligiendo un candidato único y saliendo a votar. De esta manera nosotros cambiaremos la situación que tanto nos afecta. Bautista señaló que al tema de la luz se le suma la grave escasez de gasolina, el agua y la mala calidad de otros servicios básicos. Radio Asamblea Nacional es noticia.